Conoce Ramos Arispe, este municipio mejor conocido como la capital de la industria coahuilense, cuenta con un pasado lleno de historias importantes para la nación, desde el nacimiento de Miguel Ramos Arispe, el padre del federalismo, hasta las últimas misas oficiadas por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Reconocida por su riqueza gastronómica, como el tradicional pan de pulque, los deliciosos tamales y la repostería fina típica de las tradiciones norestenses. Aquí podrás disfrutar de un paraíso desértico, donde vivirá la experiencia de una velada astronómica en el Hotel Termas de San Joaquín, que cuenta con aguas termales ideales para la aromaterapia, transformando en un oasis al desierto de Coahuila. Conoce más de este y otros municipios de la región sureste en www.viveloensaltillo.com OCB Saltillo Conoce más de este y otros municipios de la región sureste en www.viveloensaltillo.com